Llegó el momento de luchar, unirnos a una sola voz. Llegó el momento de gritar, alguien no tiene que escuchar. Llegó el momento de salir, gritando juntos basta ya. Saludos mis amigos y amigas de esta subfundación Rato Dominicana. Hoy hablaremos o continuaremos sobre el tema del turismo de explotación sexual comercial. El turismo es un motor de desarrollo para los países, una actividad que enriquece a los pueblos a través de un intenso intercambio económico y cultural. Sin embargo, estos atributos se ven ensombrecidos al susistir prácticas como la explotación sexual comercial a causa del turismo sexual. Pero para que esto se dé, debe de haber varios factores. Que son las víctimas, que son las niñas, niñas y adolescentes y los explotadores. Pero vamos a definir qué es un explotador o explotadores. Se define como explotador sexual. Toda persona, hombre, mujer, que utiliza o hace intermediación de actividades sexuales con niños, niñas y adolescentes. Pero también vamos a saber cuáles son estos tipos de explotadores. Primero, explotadores preferenciales. Esos son los que viajan al país de destino con la decisión de consumir sexo con niñas, niñas y adolescentes. Para ello, este tipo de personas realizan una búsqueda previa en internet, revista y también se contactan con intermediarios en ese país de destino. El otro tipo de explotador es el ocasional. O sea, hay explotadores ocasionales. Estos no viajan con la intención premeditada de perpetrar actos sexuales con personas menores de 18 años. Pero se aprovechan de la disponibilidad que hay en el país con este tipo de oferta sexual con menores de edad. El sector turismo tiene mucha vulnerabilidad. Por ejemplo, los alojamientos son espacios que pueden ser utilizados por explotadores sexuales de niñas, niñas y adolescentes. Es importante que recordemos que si un empleado de un servicio turístico se ve involucrado en la facilitación o promoción de la prostitución infantil, esa empresa donde trabaja ese empleado va a ser sancionada. Pero también vemos en el caso de algunos gerentes que se involucran en este tipo de práctica. Estos tipos de gerentes tendrán una penalidad de un año de prisión y multa. También aquellos turistas que son sorprendidos con niñas y niñas y adolescentes tendrán una pena de 10 a 20 años de prisión. Esas son las leyes que establecen las penalidades. Pero hay algunas agencias o operadores que hacen excursiones con el fin de proponer este tipo de actividades del turismo de explotación sexual comercial infantil. También estas agencias serán penalizadas. Otro grupo como los guías turísticos que ofrezcan este tipo de servicio o indiquen a ese turista donde pueden encontrar niñas y niñas adolescentes con la finalidad de prostitución serán también sometidos a la justicia. Los taxistas que ofrezcan también a los turistas este tipo de servicio o le indiquen dónde pueden encontrarse también serán sancionados. Bueno mis amigas y amigos, es todo por el momento. Esperamos que este tipo de información sea de su agrado. Nos veremos en la próxima entrega de nuestra Fundación RAP Dominicana. Hasta la próxima y muchas gracias por darnos seguimiento.